Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que sigamos aquí en el devocional enfocados. El día de hoy tenemos el tema, lo mejor está por venir. Empezamos. Ánimo, deja que Jesús sea el que lidere esto y quizás te ha llamado a empezar un nuevo comienzo con Él. Creo que el es el eslogan de mi vida, la frase que siempre me ha acompañado todo este tiempo en que Dios va a terminar lo que empezó. Él no deja obras inconclusas. Él no deja potenciales a la mitad. Él no empieza proyectos y luego se aburre y se va. Él siempre tiene algo mejor. Siempre su respuesta va a ser positiva con respecto a nuestro crecimiento. Recuerda que Jesús aún nos ama a pesar de todo, a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras limitaciones, de nuestras caídas. No podemos hacer nada más o nada menos para que su amor sea mayor o menor. Él siempre nos ama. Recuerda que el amor es el combustible eterno antes de todo lo demás. Recuerda que debemos morir a cosas para terminar viviendo realmente. Recuerda dejar que siempre haya un porqué real, uno que sea eterno y de fruto. Pídele a Jesús que te ayude a ver el verdadero valor de cada cosa que haces para él y para todos. Me llama mucho la atención y me quita un peso de encima a ver cómo Pablo inicia hablando a la iglesia de Corintio que fundó y luego en varios tiempos parece estar confundida, desenfocada, aburrida, llena de errores. Pero él antes de reprender o mostrar sus debilidades los inspira por medio de fuerza e identidad. Aunque estemos creciendo, luchando, Dios jamás va a quitar de nosotros el nombre de hijos. Sin embargo, él no ha quitado el llamado y el propósito de ti. No te dejes condenar o desanimar si aún no has logrado cosas. Empieza con una. Empieza justo ahora. Inicia con un versículo diario. Inicia con un tiempo de oración. Haz lo que el amor de Dios te llame a hacer. No la vida perfecta de otros o el concepto de un cristianismo adecuado o correcto. Deja que el Espíritu Santo te lidere y apóyate con tus amigos, tus padres. Pídele a tu mamá que te despierte temprano si ya tu sueño es inmune en la alarma de tu celular. Pídele a tus compañeras de oración que te ayuden a orar día a día. Tal vez pon una alarma cada vez que tengas que hacer tu tiempo de reflexión y oración. Comprometete contigo misma y en especial con Dios para que puedas enfocarte en tu crecimiento espiritual. Y así disfruta el camino. Saca ese potencial que hay detrás de lo que realmente cuesta. Dios sí va a completarlo. Sí va a completar ese camino que hoy tú decidiste iniciar. Va a completar ese tiempo necesario para que puedas tomar tu cruz y seguir a Cristo y hacer un cambio esencial en tu vida. Yo lo creo. Jesús lo cree. Dios lo cree. Dios sabe lo que necesitas y la fortaleza que necesitas para salir de lo que hoy el mundo te ha ofrecido y de lo que ya hoy estás cansada o cansado. Seamos fieles en creerlo y diligentes en comenzar y mantenerse firmes. Te dejo este versículo bíblico para que reflexiones, memorices y lo pongas en práctica. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Te repito. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4. Por favor, anótalo en tu diario de oración. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús le ha dado su gracia. Y te dejo la siguiente lectura bíblica para que la busques en tu Biblia y la anotes también en tu diario de oración. Segunda de Juan capítulo 1 versículo del 5 al 11. Te repito. Segunda de Juan capítulo 1 versículo del 5 al 11. Y vamos a unirnos en este momento para hablar con nuestro Padre Celestial. Hagamos un tempito pequeño de oración para que Dios nos tome y podamos sellar este devocional tan hermoso de enfocados. Así que oremos. Amado Dios, hoy estoy aquí en tu presencia para poner en tus manos mi vida, mis más grandes anhelos, mis sueños y mis esperanzas, pues estoy seguro de que quienes acuden con fe siempre obtienen respuestas a sus súplicas. Señor, tú conoces mis necesidades mejor que nadie. Por eso hoy elevo una oración para pedirte que me brindes la fe, para no llenarme de temor ante las dificultades y me des la fuerza para poder seguir avanzando cada día. Por favor, rodéame con tu amor y permíteme vivir seguro de que tú nunca me abandonarás. Acércate a mi senda y dale a mi corazón y a mi alma toda la paz, la determinación y la valentía para afrontar los momentos difíciles de la vida. Yo sé que detrás de cada reto hay una gran bendición, una oportunidad para crecer y para descubrir que contigo al lado nada es imposible. Por eso hoy, amado Dios, me acerco a ti. Seguro que mi oración será escuchada. Por favor, Señor, permíteme la gracia de alcanzar aquel milagro que tanto necesito en mi vida. Y aunque algunas veces la desesperación me agobie y la tristeza me invada, seguiré adelante con esperanza y nunca me rendiré, pues sé que tú caminas a mi lado. Y muy pronto, todas esas noches sin dormir y las madrugadas de cada día darán un hermoso fruto, porque eres un Dios bueno, justo y que siempre ve los propósitos de sus hijos. Amado Dios, a ti encomiendo mi destino, pues tú eres mi brújula, mi guía, tú eres mi verdad. Sé que me llevarás por verdes prados sin aguas de reposo, me harás calmar mi sed. Por sendas de amor, dicha y prosperidad, caminaremos juntos y muy pronto veré como aquello que un día parecía inalcanzable, con tiempo, amor y voluntad se convierte en una hermosa y dulce realidad. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Y leeremos en Salmo número 5 Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana, te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida a los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa. Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia. Empareja delante de mí tu senda. En sus palabras no hay sinceridad. En su interior sólo hay corrupción. Su gargante es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que amen tu nombre. Porque tú, Señor, bendices a los justos o al escudo los rodeas con tu buena voluntad. Salmo 5. Y hoy hemos terminado el devocional Enfocados. Esperando que sea de bendición y edificación para tu crecimiento espiritual. Te recomiendo leerlo y escucharlo las veces que sea necesario, para que si tú puedas anotar todo lo que sea de edificación y de ayuda para ti. Te recuerdo también que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita para que las notificaciones de nuevos videos te lleguen y puedas disfrutar de todo el contenido edificante que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Te recuerdo mi nombre es Nadia Guerrero de Williams y estoy aquí para servirlos. Este es el ministerio Ahora los Buenos Somos Más. Bendiciones y nos vemos en el próximo devocional.